El abogado Armando Figueroa, alcalde de Catamayo, realizó un recorrido por las instalaciones del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión o Guayabal, junto a los concejales, coordinadores y jefes departamentales, para constatar cómo se encuentran estas áreas que prestan servicio a la ciudadanía, con el ánimo de conocer cuál es la problemática vigente. ¿Cómo ha quedado su infraestructura? ¿Qué tipo de diagnóstico tiene actualmente? Para en base de eso nosotros hacer de inmediato los correctivos que sean necesarios. Tenemos unos a corto plazo, unos de maneras urgentes que tenemos que realizarlos, como el tema de rehabilitar el sauna, el baño turco, de buscar cómo cambiar las bombas que están aquí en la piscina. Tenemos que buscar cómo generar en este Centro Recreacional Padre Eliseo Arias Carrión, cómo cambiar las tuberías de transporte de las aguas que salen incluso de la misma piscina, que actualmente inunda todo alrededor, no haya dónde desalojarlas. Y todo eso estamos haciendo conjuntamente con nuestros compañeros. Es una etapa precisa porque estamos en miras de aprobar el presupuesto que está prorrogado y principalmente tenemos que desarrollar en el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial lo que corresponde a fijar cuáles van a ser las propuestas o las metas durante estos cuatro años. Adicionalmente a lo que corresponde al Plan de Trabajo Fijado es buscar cómo mejorar esos espacios públicos que han sido administrados por la municipalidad. Tenemos una parte que está abandonada, que es pasando la quebrada hacia arriba, está totalmente eso abandonado. Tenemos que mejorarlo, hay que crear senderos, hay que crear una ciclovía. Si es posible y que lo que estamos pensando y les había propuesto este rato a los compañeros concejales y funcionarios que nos acompañan, es de hacer en la parte posterior de aquí del centro recreacional en donde está siendo arrendado para que siembren maíz, tomates, que ahí se pueda construir un estadio propio de la municipalidad y sobre todo propio del pueblo de Catamayo. No hay escenarios deportivos que nos permitan. Aquí tenemos todo. La agua que no nos va a salir costosa porque lo que se utiliza en San José, por ejemplo, es agua potable. Aquí tenemos agua que viene directamente de la cacta en lo que corresponde a la quebrada del guayabal y que podría servirnos inmediatamente sin ningún tipo de tratamiento y que mejoraría el tema del césped. Entonces podríamos hacerlo. Esa es la propuesta de mejorar, de arreglar, de corregir y principalmente de generar nuevos servicios. Según versiones del administrador actual, desafortunadamente no se realizó un mantenimiento constante al centro ni tampoco se asignaron los recursos correspondientes para que éste funcione adecuadamente. Lo veo un poco deteriorado, no ha habido mantenimiento suficiente. Se nos habla por parte del administrador de que no se han entregado los recursos, que no se ha dado la importancia necesaria. Este es el primer, creo que es el más antiguo que tenemos en la provincia de Loja. Llevo por el nombre de Padre Eliseo Ares Carrión, uno de los fundadores de nuestra cantonización o de los impulsores de que se haga la cantonización de nuestra tierra. Considero yo que así, como en su debido tiempo, cuando nosotros impulsamos la descentralización, cuando esto era del ex-Predesur, luego pasó a ser parte de otra institución, nosotros solicitamos en su debido tiempo que se lo entregue y así fue. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa, alcalde de Catamayo. Administración 2019-2023.